Participación ciudadana, también nos acompaña Jimabel como técnica del Infocentro. Se cita al Barracín como sociólogo de Conagopare que nos ha estado apoyando para este proceso de rendición de cuentas de nuestro hogar parroquial, de aquí pues de nuestra querida parroquia de Llamaría. Como es un proceso legal esto de la rendición de cuentas del año fiscal 2019, pues el día de hoy mi persona y mis compañeros vamos a hacer este proceso. Pues comprenderán que por la situación de la pandemia que estamos pasando en el mundo entero pues nos hemos reunido pocas personas. La verdad que sí invitamos a los demás miembros de participación ciudadana, pero fue imposible que llegara. Entonces vamos a proceder. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Llamaría y Cantón Pazas. Evento de rendición de cuentas del año 2019. Pues en calidad de representación de esta bella parroquia, pues Rosa Carreño Valareso. El campo parroquial rural de Llamaría y Cantón Pazas en pleno cumplimiento con el artículo 225 de la Constitución de la Constitución del Ecuador en concordancia con los artículos 9 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Control Social en el que establece la obligatoriedad de rendir cuentas ante la ciudadanía. De esta manera articulamos nuestra gestión con énfasis a las políticas y leñamiento del Plan Nacional de Desarrollo. Todo una vida. Hemos emprendido una serie de acciones propendiendo con autonomía, fomentando la unidad en nuestro territorio, planificando nuestro porvenir de manera sistemática con la participación ciudadana. Cuadro de respuestas a la consulta ciudadana que tuvimos aquí en nuestro hogar. La obra de la construcción de la cancha de césped natural, cerramiento en la cabecera parroquial de Llamaría, primera etapa del escenario deportivo. Esta fue una pregunta que un ciudadano nos hizo. Pues, se adeuda la tercera y cuarta planilla al señor contratista. Aún no se cuenta con los recursos necesarios por medio del Ministerio de Finanzas, pues que no hace el desembolso, accede para sí, también nos haga el desembolso a nosotros, y poder pagar al señor contratista. Ahora, segunda pregunta, ¿qué nos hizo otro ciudadano? ¿Qué sucedió con la captación del agua del milagro? Pues, esto es muy importante, queridos ciudadanos, para nosotros, ya que el ciclo, el agua es el ciclo vital para el ser humano. Bueno, competencia directa a nosotros como GAPA parroquial no lo es, pero sí es algo que no lo podemos evitar, de poner nuestro empeño, nuestro apoyo al presidente de la Junta de Agua Potable, para poder, este, tener una mejor captación, una mejor bebe agua. Bueno, pues, seguiremos apoyando en esto porque es el bien para nuestra comunidad. Otra pregunta que nos hicieron fue... Otra pregunta que un estimado ciudadano nos hizo, que por qué tiempo está la deuda del estadio. Pues, esta deuda es por el acto de siete años, ¿sí? Entonces, todavía en nuestro periodo tenemos que pagar mes a mes esta cuota y luego, pues, el periodo que venga nuevamente tiene que pagar dos años más. ¿La otra pregunta? Bueno, ¿cuándo se crea la obra del estadio? Bien, esta pregunta es que ya como esta obra viene ya desde el año 2018, pues, muchos se preguntan ya cuándo nos la van a entregar. Lamentablemente, lo digo, hubieron muchos inconvenientes, pero gracias a Dios, favorablemente hemos solucionado todos los inconvenientes que hubo con esta obra. Y ahora, Dios mediante, esperemos que la semana que viene ya podamos firmar y el contratista tenga todo lo que el señor fiscalizador y administrativo, ya podamos firmar este acto definitivo y poder llevar el proceso al ver a la ciudad del Ojo. ¿A otras preguntas? ¿Eso sería con el contratista que no ha creado la obra de la pancha? Bien, esta pregunta también es importante. Vuelvo y besito. Hubieron muchos inconvenientes, pero gracias a Dios se los pudo superar y esta obra, pues, ya nos la entregarán y estará a disposición de todos los ciudadanos, al menos a la juventud, que le gusta tanto el deporte, y podamos ya inaugurarla. Bien, estas son las gestiones realizadas, como ustedes bien conocen, pues, nuestro periodo es desde el... de mayo, del 15 de mayo a diciembre, pues, del 2019. Esto fue cómo encontramos el estadio. Estos fueron unos problemas que había, que no tenía buena filtración, pero eso se fue superando con ayuda de técnicos. El señor prefecto, pues, me ayudó como un técnico para hacer primeramente una revisión y así he pedido ayuda a muchas personas que salen de estas obras y gracias a Dios, por los compañeros que hemos podido sacar al flote con esto. Como verán ahí, aquí esto, por medio del prefecto, que yo le pedí ayuda a que me dé un fiscalizador para que venga a ver esta obra, ya que muchas vulneraciones sabían que esto estaba mal. Pues, vuelvo repito, pedí ayuda. Y el ingeniero, pues, Vicente, no, me sugerió que hiciera con los sanqueros llenar la pancha para ver la filtración. Entonces, ahí se pudo palmar que sí había una mala filtración. Gracias a Dios, esto, los ingenieros, fiscalizador y administrador del municipio de Balsas, pues, pudieron que el contratista rectifique este problema y ahora tiene una buena filtración en el estadio. Aquí, ya está en la ciudad de Loja, al ver con la ingeniera Andrea Sardiento a entregar la primera y segunda planilla que había que pagarle al contratista cuando ya registraron las cosas que tenía que verificar. Esta foto es actual del estadio, que, nuevamente, esta ya es la última podada que el señor contratista le hace al estadio. También le puso uria, entonces, para que ya esté listo. Y el señor arquitecto de Conagopare, como delegado, para que nos entregue en buenas condiciones esta obra, el contratista, pues, ya la semana que viene podamos firmar esta alta. En la habitación de la sala de reuniones de la parroquial de Yamalía y casa comunal y arreglo de los baños públicos de aquí de la parroquia. Bien, esta es, pues, nuestro da parroquial. Aquí había una pared y esto lo eliminamos para que haya, como ustedes están viendo, pues, esta sala donde aquí ahora entran 70 personas, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos, ampliar para que se vea mejor. Aquí están todas las fotos de las ecuaciones. Esto es en la casa comunal que está junto al estadio, que también remodelamos con el material que sacamos aquí de la pared, pues, remodelamos allá. Esto fue con la finalidad de que poder traer al ECO 911 aquí a nuestra parroquia, pero lamentablemente no se pudo dar, pero ya queda listo estos dos cuartitos para que sirvan para cualquier otro emprendimiento. Bien, aquí, pues, gestioné ante la prefectura el señor prefecto Pleniente Bravo, que siempre nos está apoyando, plantas, tanto frutales como colines de plátano para ayudar a nuestros ciudadanos. Aquí nos fuimos con el compañero Luis Ramírez y el compañero Ed Rinieras a traer estas plantas y poder repartir aquí a nuestros ciudadanos. Claro que no alcanzó para todos porque tampoco nos dieron mucho. Servimos, ojo, a algunas personas. Proyecto 1 de contención en la avenida principal en convenio con el cargo municipal, por un mundo de 1,191,36. pues, comprenderá, aquí, adjuntamos fotos de todo el trabajo, como es un convenio con el cargo municipal, pues, aquí está la máquina que el cargo municipal nos dio para poder excavar y que quede el muro en perfectas condiciones. y nosotros, como acá, pusimos lo que es la mano de obra, aquí hay fotos para que ustedes vean cómo se hizo ese muro, ese muro quedó en perfectas condiciones y ya así no sigue yéndose el agua, porque todos los inviernos, pues, dañaba a esos dos solares y las casas que están para la calle baja de la joven pereira. Proyecto adulto mayor del GAL. Este proyecto, pues, hay 50 beneficiarios en este proyecto, que es de los adultos mayores, tanto hombres como mujeres, y gracias a Dios se lo vienen ejecutando hasta el día de hoy. Fuimos a una feria, a Machala, que el señor prefecto nos invitó, fuimos muy reconocidos, las personas que nos fuimos, pues, tienen ese orgullo y ese, de que fueran aplaudidos por todo el material que se llevó, que fue hecho con material reciclable. Proyecto de discapacidad y convenio con el MIES, por un monto de 16,865,58. Este convenio es muy importante porque es para las personas que tienen una discapacidad. Este proyecto, pues, lo lleva a cargo la licenciada Gladys Guanta, que en este momento, por calamidad doméstica, no puede acompañarnos aquí, pero gracias al MIES que nos brinda este apoyo. Ella viene de muchos años, pues, de la administración anterior, de la administración de doña Roxana y del compañero Luis Ramírez. Así es el desfile, bailoterapia, que también, este, nos ha apoyado la prefectura con la profesora de bailoterapia. Como verán aquí, está todos, pues, antes de la pandemia, obviamente, los reunían, sea en la Casa Comunal o en el Coliseo, para darles bailoterapia, que ya que ellos se sentían muy a gusto de recibir esto. Esto es, como les decía, el agua no es una, algo que es una competencia directa al gas, no. Pero, sin embargo, si mis manos están, igualmente, en mis compañeros, pienso que vamos a seguir adelante para apoyar, para un nuevo, para una nueva adaptación, para una nueva red de agua. Aquí, juntamente con el compañero presidente de la Junta de Agua Potable de Quirio de Villamaría, fuimos a Catamayo a una reunión con la secretaria de Senagua. Entonces, esta reunión fue muy importante. Y así, hemos ido con Dario Ramírez ante el prefecto, la vice-prefecta. Aquí fuimos con los compañeros, con el jefe político. A ver, porque, lamentablemente, la adaptación del agua para Villamaría es muy lamentable. Y no debemos quedarnos cruzados, porque el agua es el líquido vital y fundamental para el ser humano. Así que, seguiremos en esta lucha, apoyando al compañero presidente, a donde nos toque de ir, pues, para lograr este objetivo que es muy importante. Aquí, acompañé, tuvo el gusto de acompañar a este grupo de mujeres, las Manuelitas, que venían a hacer seguimiento a donde habían personas que necesitan, verdaderamente, ser ayudadas por el gobierno. Bueno, recorrimos los sitios, la esperanza, el milagro, y también los compañeros, pues, ayudaron aquí lo que es la parroquia, y el sitio del Palmar también. Fue un alto trabajo. Bien, aquí, en este recorrido, lo hice con el compañero Florez Milo de la Bocana, la vicepresidenta de la Bocana, y un ingeniero delegado que le pedimos al señor prefecto. Esta vía la pedimos juntamente firmando el compañero de la Bocana y mi persona, para la vía de la Esperanza, primavera, y la Bocana, que es una vía muy importante, y el señor prefecto nos la ofreció. Bueno, este año, esa vía ya iba a ser una realidad, pero, lastimosamente, pues, por lo de la pandemia, esto se ha aplazado, pero yo tengo la fe y la confianza que el siguiente año, el señor prefecto va a ser realidad esta vía. Todas estas fotos que estamos en grupo con mis compañeros presidentes son capacitaciones. Aquí es una capacitación muy importante con el señor exgobernador y con nuestra querida Carlita, que siempre la llevaremos en nuestro corazón, que ya no nos acompaña. Aquí, pues, siguen pasando ahí está la foto de las personas a quien se entregó. De esto tenemos firmas. Todos estos que nos ven reunidos aquí es, pues, capacitaciones. Como ustedes comprenderán, cuando recién se inició el periodo, pues, era capacitación, tras capacitación, Santa Manchala, Guayaquil, Loja, Cuenca, Quito, pues, obligatoriamente teníamos que ir para poder ir aprendiendo cómo debíamos llevar a cabo nuestra responsabilidad, ya que es una responsabilidad muy grande, pues, que el pueblo nos dé esa confianza y tenemos que agradecer esa confianza y hacer lo mejor que podamos. Estas son reuniones en el Nuevo Parque y tenemos esta reunión. Miren, aquí como entran, ya, como les decía antes, que se arregló esta sala, entran 70 personas en esta sala. Por aquí hay más fotos de que hemos, ya le digo, capacitaciones, aquí, estábamos, que hemos acompañado también a presidentes que nos han invitado por motivos testigos de paratialización. Aquí hay una foto con la primera dama, con la vicealcaldesa, en sí. También hay fotos, pues, que mis compañeros tendrán que, que ellos explicar todo su trabajo, yo explicaré lo que a mí me compete y cada uno hará la explicación necesaria para que ustedes tengan conocimiento. Aquí también hay fotitos de la fiesta del año pasado de nuestra parroquia que también casi no pudimos hacer este festejo por el paro que se dio el año pasado. Y ahora, pues, nuevamente por la pandemia no podemos hacer un homenaje verdadero a nuestra parroquia, entonces, tenemos que limitarnos a ser algo pequeño y sencillo. que hay fotos de todo lo que fue el proceso de semana de fiesta se describe con autoridades y personas. Aquí se entrega el reconocimiento, los mejores futbolistas, las personas que participaron en los diferentes números que se hizo, bien. Pues, aquí voy a dar paso ya a mis compañeros para que cada uno vaya explicándoles su trabajo. Compañero, este, es dinero, por favor, para que ustedes vamos en orden como como estamos aquí. Esa es la misma foto que nos dimos a la cuca a ver las plantas que nos dieron el prefecto que la señora presidenta pidió y nos dimos a traer a la sequía para entregarla a la gente. Es la misma foto. Esa es aquí en la plaza donde hicimos la entrega. Esa es la misma foto cuando recién entramos, acompañamos al presidente del lado de la tarde. donde nos dimos a ver la captación del agua a la próxima donde ahí estaba en mal estado y después es la misma foto donde fuimos a la próxima como murgadores de la pared de la María María a conocer la captación de agua en la mente donde nacía el agua para la niña aquí para la María. Esa es una reunión que tenemos aquí creo que después de cualquier ciudad o sea con las fiestas del día que se hizo la comida típica esa fue la comida típica que se hizo igual el desfile en el último día del desfile posición solemne la premiación de cada uno que ganó las compasas cuando recién entramos hicimos una minga que las plantas estaban como las fuimos rodando como para que vayan tomando forma eso es la minga que hicimos con los compañeros locales igual eso fue que hicimos una petición al municipio de Balsas fue la primera vez que vinieron las máquinas de ahí cuando el señor alcalde llegó de Ñasco junto con el compañero don José estuvimos viviendo para que resalten las vías esta es cuando fuimos a la ayuda de el 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 de la Junta Parroquial, que hemos hecho y hemos vivido siendo hasta ahora. Esa es cuando el ingeniero dio las públicas, llegó al cementerio y justamente nos dio el remedio para la renovación del cementerio. Este es un herramienta que tuvimos con el señor alcalde. Esos son los agazados navideños que se hizo para los niños de aquí de la parroquia. Este es un que nos vemos como un ingeniero de la prefectura, que estamos viendo sobre el estadio. Esos son que siempre preocupados por ver cómo está el estadio, con todos los compañeros, nos reuníamos a veces y íbamos y les decíamos algo que veíamos que estaba normal. Ahora tenemos la Comisión de Económico Productivo, que es el señor Luis Ramírez Campo Verde, primer bocán. Bien, compañeras y compañeros, muy buenas noches. En primer lugar, por agradecer la presencia de ustedes. Yo creo que es muy importante que conozcan el trabajo que nosotros habíamos hecho durante el año 2019, hasta diciembre del mismo año. Bueno, quienes me antecedieron en la palabra, ya informaron las noticias que ustedes se dan cuenta de que cuando nosotros entramos, y voy a hablar de mis compañeros, porque esa fue nuestra misión. Bueno, agradecer al pueblo que nos dio el gusto y que nos trajo hasta aquí, hasta el gobierno parroquial con trabajo. Bueno, dándoles a conocer que estamos capacitados para tratar esta situación. El gobierno parroquial no solamente es administración, el gobierno parroquial no solamente es machete, lampa, sino el gobierno parroquial para nosotros es todo. El trabajo como vecina, obviamente, es lo que nos nutre, o perdón, se nutre el gobierno parroquial con el trabajo de nosotros durante las reuniones, durante las ideas, durante los proyectos que se hacen, los acuerdos y todas esas cosas que permiten que nosotros, como grupo, haber acordado. Ahora bien, los trabajos en la calle, que no es nuestra competencia, pero sí nuestra obligación de ayudar, y es decir, que tenemos un escuario, por supuesto, y más aún ahora que nos tajaron, nos quitaron, por supuesto, para la obra de inversión. Desde que entramos nosotros hemos venido haciendo un trabajo mancomunal. Todos mis compañeros, en todas las comisiones, la comisión de la señora presidencia, que es de obras públicas, hemos estado ahí todos. Comisión del señor José Engalada, del medio ambiente, hemos estado todos. Y así, o sea, cada comisión de nosotros ha sido representada por todos nosotros. ¿Por qué se fue el mismo cuando nosotros nos trazamos una meta cuando llegamos? Nosotros no vimos la camiseta política por cual pertenecía, sino que nosotros nos dimos cuenta que teníamos que dialogar, reunirnos y trabajar. Entonces, por lo tanto, compañeros, la señora presidenta nos delegaba, digo, sí, nos trataba de ir a marchar, ahí estábamos. Por ejemplo, era el día mío, día viernes, yo me iba. Bueno, porque la señora presidenta, mediante oficio delegaba, yo ya me tenía que obedecernos. Perdón un ratito, si yo estoy explicando y me permiten hablar de esta manera, porque él me iba decía, la señora, la señora, el señor, la señora, maker, machala, balsas, bueno, de igual manera. Sobre las plantitas, fuimos todos, fuimos todos. Si bien es cierto, a lo mejor la AMI nos quedó aquí, pero aquí colaboró y se hundió y se igualó con el trabajo. Entonces, esto fue una gestión de ayunas presente con el señor prefecto, pidiéndolas las plantitas. Y yo, como parte de este trabajo, pues me sentía en la obligación de compañía de llegar a entregar las plantitas. Bien, con algunos que hayan llevado y utilizaron el vehículo. Seguiremos gestionando para que, obviamente, durante el transcurso de nuestro periodo se siga dando. Siempre así es, ¿no? Así es, compañero. Y miren este trabajo. Igual las plantas mismas, las estábamos entregando a la gente para que lleven a sus pintas y siempre. En capacitación, claro que nosotros tuvimos capacitación, delegados asumidos por la Comunidad Presidenta. A la PANACUPARE. Y obviamente, hemos estado ahí cumpliendo con lo que teníamos que hacer. Y lo de más contento, como digo, yo me siento muy contento de saber que, como vocab, como miembro del gobierno de la Comunidad. Y mis compañeros, junto a la Presidenta, hemos cumplido. Hemos cumplido con algo que a veces se nos hace muy fuertes, muy fuertes, porque tenemos que afrontar. Y sinceramente, a veces, así nos queda mal. Bueno, pero bueno, a la primera vez, es un libro. Una anécdota que les voy a contar y que la tengo a ustedes aquí, cuando nos llamó un señor representante de la Esperanza, para que, eso fue, para que le acompañemos a una denuncia del agua, del agua que se estaba, este, dañando el producto de una, de una vía que estaba abriendo por la vida. Y así, nosotros fuimos, nosotros fuimos, nosotros fuimos, nosotros fuimos, nosotros fuimos, fuimos al municipio y acompañamos y fortalecemos. Para que después de ocho días se retiren, se haga a un lado, yo quería todo el día manifestar de una forma violenta, paralizando, tirando piedras en la vía para que el hombro no pueda subir. No, esa no era la forma. Hay que hacerlo con un... Y así, nosotros hemos quedado mal, pero en nuestro trabajo, así de compañeros, como les digo, en las fiestas, nosotros, reunimos un capital, que igualmente lo pusimos entre todos, y se hicieron las fiestas. Pero, nosotros seguíamos en ganar, o sea, no era que 500 dólares que nos tocó con él, a lo mejor no podíamos, si se hicimos a parar las fiestas, no. Tuvimos que reunir el dinero, tuvimos que seguir solicitando, tuvimos que, 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 que estaba al frente ahí, acompañando a la presidenta para accedernos, tío, accedernos, tío, accedernos, tío, accedernos, tío, accedernos, tío. Eso nos va, compañeros, si decís que estamos prestos y listos para seguir trabajando, porque somos eso, un grupo elegido por el pueblo, y que, obviamente, es de aquí, con pequeños errores, como todos los humanos, pero que seguimos superando. Gracias, compañeros, compañeros, aquí, hago también algo en las fiestas, como dijo usted, pues, también agradecer infinitamente, porque las fiestas, nos apoyaron muchas personas también, entonces, eso, pues, vale reconocer. Y muchas gracias, eh, como siempre yo he dicho, la, la fiesta de Peña María, no solo de él, que va a participar, ni de los compañeros de participación ciudadana, sino de todos los que amamos a Peña María, pues, mil gracias a todas las personas que nos colaboraron. Bien, eh, aquí, pues, yo, eh, muchas cositas se me escaparon, luego las niñez, doy paso a mi compañero José de Encalada, para que también haga su manifestación. Muchas gracias. Bueno, vean ustedes, todos, buenas noches, les saludo a José de Encalada, local de la cuenta parroquial, que eran las electas por mi pueblo, desde el día 15 de mayo de 2019, que tuvimos ese honor, y ustedes nos dieron el lugar aquí para representarlos, y antemano, muchas gracias, y nosotros, y nosotros, hemos venido, trabajamos mancomunadamente, día a día, no nos esperamos que llegue el día del programa de caro, no, todos. Para hacer un trabajo le caímos todos, porque, para eso nos dieron todos, para trabajar en grupo, para trabajar desinteresadamente, siempre y cuando, por la vía legal. Por ejemplo, ahí, están unas dos, unas dos fotos, que nos invitaron a la cuca, a una, a una, a un taller de una siembra de arroz, que se iba a dar, incluso, salimos favorecidos, salimos ganadores aquí, por dos, por dos personas. Bueno, de esto se dio, a tiempo, a tiempo, que nos iban a ayudar con una, con un producto para, para, bueno, para arroz, pero nunca escribió esto. Todo se quedó en palabras, pero bueno, lo importante es que lo intentamos. Y de paso, al ir con los compañeros, veníamos, traíamos unos plantitos para sembrar. Bueno, ya, ya vuelvo muy divertido, bueno, nosotros, hemos venido trabajando, todos, juntos, día tras día, por el bienestar de nuestra parroquia, y por el bienestar de lo que es la esperanza, y el sitio del farmaco. Ahí, 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 estamos en una sesión, en un taller. Por ejemplo, ahí, ahí, si nos avecinaban las fiestas de nuestra parroquia, como bien lo manifestaba el compañero Lucho, el compañero Guerreras, todos estuvimos juntos, trabajando, día tras día, por el bienestar de nuestra parroquia, porque si todos quedamos bien, huella, este, todos salimos en adelante, para poder surgir de esa manera. Por ejemplo, ahí, estamos, este, haciendo una finca de limpieza, aquí, en el parque central, con los compañeros. Ahí, la misma foto. Están fotos repetidas, pero de todas maneras. Por ejemplo, ahí, fue, este, por primera vez que el señor alcalde Yugaraniasco nos invió, este, para el resalteo de las vías en nuestra parroquia. Estuvimos con los compañeros, que es aquí, este, cerca del estadio, al lado donde tiene, este, la, la retería del señor Ángel Pereira. Esa foto, este, es en el sitio de Esperanza, donde, este, unos moradores me habían comunicado que había un, una semina, este, muerta, y yo, mediante gestión, este, hablé con el señor alcalde, y los señores, el señor concejal, que está ahí, este, y me ayudaron con la máquina para enterrar, este, la semina que estaba, este, muerta. Ahí es, este, oiga, una ayuda social, este, donde la casa de don Rosvaldo Arellana, que se dio el funeral de don Vicente Puglia, que en plaza es cáncer, junto con el municipio de Balsas, los trabajadores de mi. Ahí, este, además, tuvimos la suerte de visitar, este, a unos moradores de acá, del sitio de Esperanza, donde entra don, Mario, donde, donde entra don, don Máximo Zambrano, para arriba, por ejemplo, este, estuvimos con el ingeniero del medio ambiente, los señores que están ahí, y, es la, la misma foto, por el camino que íbamos hacia, 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 hacia las, hacia las, hacia las, hacia las fincas. Esas son un poquito repetidas. Por ejemplo, esa foto que estoy con el ingeniero del medio ambiente, con la comisaria, y, este, hubo un compañero de la comisaria, es, este, verificando, este, aquí en el puente del Palmar, sobre unos desechos que habían botado ahí, personas que nunca pudimos saber quién, este, le ha sido. Ahí, este, estuvimos haciendo la limpieza de una vía. Ahí, este, donde, le acompañé, por acá, este, que me había solicitado, que le pidemos a quitarle las ramas que le hacían, este, estorbo en la vía a don Manuel Paladines, y gracias a la señora Presidenta y a mis compañeros que nos ayudaron con la motosierra, y, y yo fui a ayudarle al señor Manuel Paladines. Aquí es un, en una vinga que hicimos todos mis compañeros, este, en el cementerio, como siempre se viene haciendo, por bienestar de nuestra parón. Ahí la motita está repetida, con don Miguelito. De la misma manera, ahí estamos haciendo la limpieza con mis compañeros. Ahí, este, gracias al señor alcalde, este, coordinado junto aquí con la señora Presidenta, mis compañeros, oiga, fue que nos ayudaron con el veneno para hacer la fumigación del cementerio. De la misma manera, fue el mismo día que estábamos ahí, que justo bajó el ingeniero del medio ambiente, el ingeniero de obras públicas, con los compañeros. Aquí, este, oiga, estamos haciendo una limpieza de las alcantarillas, porque se nos oficinaba el invierno. Estoy con el compañero, este, Miguelito, que nos acompaña, este, trabajó ahí de aquí de acá. Aquí se hizo una limpieza con los compañeros, y gracias al cuerpo de bomberos que nos ayuda siempre a limpiar nuestro coliseo. Oigan, como bien ustedes son conocedores del caso, se, este, habitan las palomitas, y siempre para que estamos cerca de un evento, tenemos que pedir ayuda al cuerpo de nuestros señores para hacer nuestra limpieza. Ahí estamos, este, en una reunión con mis compañeros, en la rilla de la alcantarilla, donde ha sido el lluvia de Añezco. Ese botito que ustedes ven ahí, este, es acá en la vía, o en que, el final Felipe, que no recuerdo el nombre de la vía, que me habían solicitado que, que les ayude, este, tumbando un, este, un guayabo que estaba dando problemas ahí. Y fuimos hasta el, hasta el lugar, y hicimos el, la, el corte del, del guayabo. Ahí, ese botito, si me ayuda, por favor, no me ubico. El estadio por atrás. El estadio por atrás, estamos haciendo la limpieza, como los señores, este, Miguel González. Como siempre, oiga, la señora presidenta, nuestro delegado, un día a la semana para que cada vocal, este, haga su trabajo. Y, este, estamos ahí con el compañero Miguel. Esa foto que ustedes ven ahí, es por atrás de la casa comunal. La otra foto que está acá, es, este, cerca del cerramiento del señor Negro Amírez, que estamos haciendo la limpieza con el señor Miguel. Ahí está ahí una fiestita de Navidad. Ahí es con un payasito que nos acompañó, la misma fiesta. Bueno, de antemano, quiero pedirles mil disculpas, y de repente algún error, alguna equivocación, como toda persona, como todo ser humano. Tenemos muchos errores, pero errores involuntarios, que a veces los cometimos sin pensar dos veces. Y de mi parte, mil disculpas, que estén en una bonita noche. Gracias. Me llamo la Comisión de Desarrollo y Institucional, señora Rosana Romero. Muy bien, señores, este, señores de la participación ciudadana, se cita, señora presidenta y compañero de Moncárdenas. Conforme la ley nos solicita que cada año debemos rendir cuenta a nuestro acuerdo, de nuestro trabajo que venimos desarrollando, pues ahora me toca a mí explicar mi Comisión Político-Institucional del periodo de mayo a diciembre del 2019. Como sabemos, este, la ley del total, que nos rige a los gobiernos parroquiales, municipales, y a nivel nacional, pues nuestro artículo que nos atribuye a los vocales, nos explica lo siguiente. Todos los vocales tenemos las siguientes atribuciones. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la Junta Parroquial Rural. Presentación de proyectos de acuerdo, de acuerdos y resoluciones en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. Intervención en la Asamblea Parroquial y en las comisiones, delegaciones, representaciones que designen la Junta Parroquial Rural y en todas las instancias de participación. Tenemos también, fiscalizar las acciones del Ejecutivo Parroquial de acuerdo con este Código y la ley, y cumplir aquellas funciones que no sean expresamente encomendadas por la Junta Parroquial Rural. Conforme ya lo han anticipado mis compañeros, aquí nos hemos ayudado siempre en todas las comisiones. En este caso, esta limpieza de la minda del cementerio es una comisión del medio ambiente, pero hemos estado siempre todos los compañeros apoyándonos al compañero encargado de la comisión y hemos aportado todos con nuestro trabajo. Estas son varias mindas de limpieza que hemos desarrollado en el cementerio de nuestra parroquia para una mejor presentación. De igual forma, colaboré con el presidente anterior de la Junta de Agua en un desperfecto que hubo en el sitio de Milagro, por el cual no había este líquido vital, pues se procedió a realizar este trabajo y así pues ayudó a nuestra población. De igual forma, realicé el acompañamiento a las promotoras de los proyectos sociales a los diferentes talleres. Como ustedes pueden observar, las promotoras tenían que hacer su trabajo de tejido, de bordado y después se les llevaban a los abuelos. Igual se les acompañaba a la bioterapia. Esto fue en un taller que se les invitó a los, por parte de los médicos del subcentro, sobre un tallente de salud nutricional. De igual forma, de acuerdo a mi comisión, pedí ayuda al sociólogo César Alvaracín, que está aquí presente. También he sido delegada por la señora presidenta por varias ocasiones. En este caso, fui delegada al MIES a entregar información sobre el proyecto de lista paciente. De igual forma, con los compañeros locales, se solicitó al GAR municipal, nos ayude con la maquinaria para el resalteo de las calles de la paroja. Se asistió también a la reunión para formar el promité de participación ciudadana y el consejo de planificación. También se le presentó un oficio a la señora presidenta del GAR parroquial, conjuntamente con el señor José Encarada, solicitándole que ella envíe otro oficio, porque tiene que ir siempre a su firma como representante legal, para hacer la construcción del muro y cunetas y bordillos en la avenida principal. De igual forma, se realizó la podada de las plantas del parque con sus compañeros. Se realizó también la limpieza del consultorio ontológico. De la misma forma, con los compañeros y gracias al apoyo también del cuerpo de bomberos y personal del GAR municipal, se han realizado varias minas de limpieza en el parque. De igual forma, se acompañó a la licenciada de las manuelas para levantar información sobre las personas con discapacidad. De igual manera, se han realizado varias limpiezas de las calles, acompañándolo a don Miguelito, con los compañeros. Podemos observar ahí al escucho, don José. Como dijo el compañero, no fuimos todos a la cuca retirar las plantas, pero sí estuvimos aquí presentes para ayudarle a la señora presidenta, bajar las mismas y después entregar a la población. Se ha venido también cumpliendo con lo que nos dice la ley, inspeccionando los trabajos, diferentes trabajos, en este caso fue en el estadio, porque venía la moto niveladora del municipio para nivelar el mismo. También se ha realizado la limpieza del solar que le corresponde al gas barroquial con los compañeros. De igual forma, con los compañeros se arregló esta alcantarilla que está en la vía principal, aunque después nuevamente pues por el peso de los vehículos se volvió adentro. De igual forma, con el compañero José se solicitó al cuerpo de bomberos, el tanquero, para agregar agua en el sitio de Palmar y calle de la carretera barroquial. De igual forma, aquí fuimos delegados también por la señora presidenta a estar presentes en los trabajos que se venían haciendo en el estadio, en este caso era para comprobar los trenes que venían los tanqueros que la señora había solicitado a la prefectura. De igual forma, con el compañero José Calada y el ingeniero de la UGA del municipio, se realizó una inspección en la pelada de Palmar donde comprobamos que la peladora de pollos estaba rotando directamente los desperdicios con la pelada. De igual forma, he venido realizando diferentes miedos de limpieza en la urna que está a la entrada de la cabecera barroquial. De igual forma, aquí hubo una reunión que tuvimos con el señor alcalde, fue un pedido nuestro para que nos reciba y pueda atender nuestros detenimientos por el bienestar del de nuestra población. Aquí fue una inspección que fuimos con la señora presidenta y los vocales al sitio de la esperanza. También se realizó el lavado de sillas de la parroquial, el compañero José y don Miguel. También se realizó con los compañeros vocales el corte de un árbol que estaba destruyendo un muro y estaba también obstruyendo el cable que pasa por ahí de luz. De igual forma, el rescate. También, delegado por la señora presidenta, entregamos tickets para la brigada médica que venía por parte de la prefectura. De igual forma, con los compañeros vocales, se realizó varias miedas de limpieza en el coliseo y el apoyo también desde el cuerpo de bomberos. También, en coordinación con el personal del lugar municipal, se realizó una mieda de limpieza en la quebrada de las bases. Este también fue que con los compañeros, igual se hizo una inspección. Luego se cortaron unas ramas que estaban poniendo en peligro a los transeúntes que pasaban al sitio de esperanza. De igual forma, delegada por la señora presidenta, se entregó varios oficios con diferentes oficios. Se asistió también al juramento de la bandera, invitado por la unidad educativa de Villamarín. Se asistió también al desfile y sesenso de inicio del pantón Valls, con los compañeros y la presión. De igual forma, con las fiestas de la ministra de la parroquia, con los compañeros vocales, se realizaron varios trabajos, entre ellos como ustedes pueden observar, una traída de tarimas y tantas cosas que se necesitaban para llevar a cabo nuestras fiestas. Aquí fue una inspección que se realizó con los ingenieros de medio ambiente y las autoridades del pantón, donde hubo unos chichitos que se demorieron, un señor amigo, un señor que estaba acá en el sitio de palmar, y ellos vinieron pues a hacer la respectiva inspección de lo que le ha pasado y poder así mismo con la maquinaria del dano municipal darle entierro a esos animales para no contaminar el ambiente. Entonces estuvimos con el compañero José. De igual forma, con el compañero José, pusimos aceite en los pernos que están en los postes del parque. De igual forma, asistimos a un taller del Ministerio del Medio Ambiente, que nos indicaban sobre la contaminación que indicábamos nosotros, sobre la contaminación que existe en equipos en nuestra comunidad. De igual forma, con los compañeros locales, se hizo el respectivo lavado de las cartas de la parroquia. De igual forma, cumpliendo también con este trabajo, se hizo la respectiva inspección en los trabajos que se venían realizando en la construcción de las trunetas y el zumo de la avenida principal. De igual forma, con los compañeros, asistimos a un taller en la parroquia La Cuca, en el cual nos explicaban sobre el abono orgánico para el maíz y el abono. De igual forma, se solicitó en normal con los compañeros todos el abono y se colocó luego en las plantas del parque. De igual forma, con el comisario, el ingeniero de la uva y los compañeros, se realizó una infección, porque aquí en nuestra parroquia hay muchos jugaderos y los cerros contaminando así el ambiente y se robó, pues que las personas se entiendan y ya no lo hablan. De igual forma, con los compañeros de aquí, la señora presidenta solicitó la máquina de municipios para realizar esta cancha y estuvimos ahí presentes en este trabajo. de igual forma, con los compañeros, acompañándonos a los adultos mayores a un bailo terapia que tenían una presentación en baile. En coordinación con el plan municipal, se realizó el abrazado navideño en los niños del sitio de la esperanza. También hicimos una inspección para perturbar una vía de tercer orden en el sitio de la esperanza. Hicimos ahí hacer una inspección con los beneficiarios, el ingeniero de obras públicas del municipio, el compañero José, el abrazado que se realizó a los niños de la parroquia, en coordinación con la presidenta y el local. Una invitación hecha por el señor alcalde para asistir a la reunión del pediatra de Martín Valdez. Gracias por su atención. Querida, compañeros de la participación ciudadana, se citan. Pues, mis compañeros vocales ya vieron el resumen de todo el trabajo que hicieron durante el año 2019. También aquí nos acompaña Jimabel como técnica de Antiguo Centro, que tenemos un convenio con Intel. También nos acompaña Xiomara, que está como ahora técnica del adulto mayor. Ella está trabajando por teletrabajo e igualmente nos está haciendo actividades. La señora es secretaria y tesorera de nuestro hogar. Me gustaría, Jimabel, que tú explicares un poquito del Hijo Centro, la atención que se le da a los ciudadanos, a los adolescentes y niños de nuestra parroquia, por favor. Y también estoy a conocer que el Hijo Centro está en peligro desde el año pasado. El año pasado, justo el día que era la feria gastronómica de las fiestas de nuestra parroquia, me tocó ausentarme por una reunión urgente, porque el Hijo Centro está en peligro. Y no solo el de aquí de la parroquia de Villamaría, sino de todas las parroquias, pues esto se nos viene que supuestamente hasta mayo nos van a permitir tener nuestros centros. Es una lucha ardua que no nos vamos a dejar de ser fácil. Seguiremos en constantes deliberaciones por este proyecto que es tan bueno. Entonces, le doy paso a Jimabel, por favor, para que explique un poquito del convenio que se tiene con Intel, porque sí se puede dinero para comprar lo que es material de oficina. ¿Ya? Entonces, para que Jimabel va a intervenir un ratito y luego hago otras intervenciones que le falta explicar de otras actividades que le han venido realizando. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Daniel, mi nombre es Gonzalo de Banco, laboro en el Hijo Centro de la Peña María de Valles. Hemos venido trabajando desde el año 2015. Ha sido una lucha constante. Como dice ahora la señora presidenta, lo quiero encerrar. Lo que se ha venido haciendo a lo largo de este año es ayudar a los niños de la parroquia y de sus sitios aledaños. En el centro se les hacen impresiones, se ayudan a los niños a unir sus cadáveres solares. También se ayuda a las personas que van a sacar sus retos policiales, sus ojos de vida. Se capacita a los niños enfocados en la SIC, en computación básica. También se dan uso de manualidades a las personas como no son madres de familia. Y ahora, por esta pandemia, el concentro ha sido muy útil, ya que las personas no tienen cómo imprimir o morir en sus casas. A veces he ayudado a los niños y a los niños, ya que ya pasaron, ya que no pueden acercarse a las escuelas, a recibir sus clases presenciales. Y esto se ha venido haciendo a lo largo del transcurso de la pandemia. ¿Puedo hacer las fotos? ¿La foto ni lo? Este, yo creo que estás haciendo el 2016 de 2020. ¿Perdón? Sí, se pidió, no está la foto. No, 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 no. Bien, este, Dima, las fotos, perdón un ratito, pues las fotos han sido un error, pero yo le sugerí fotos a Dima Abel, pues ella para la acerción de todo el trabajo que se viene haciendo en el hipocentro. Bueno, vuelvo y repito, seguiré de mi parte y de los compañeros, pues luchando a que los hipocentros y todos los presidencias de la provincia acerquían con este proyecto del gobierno. Y esperemos que así sea, pues Dima te agradezco por tu intervención y espero que siga atendiendo a todos los ciudadanos que vengan, pues, aquí a nuestro hipocentro. Muchas gracias. Listo. Queridos compañeros y ciudadanos, pues aquí por motivo de tiempo vamos a quedar con muchas cosas pendientes de explicar, de gestiones que he podido hacer gracias a Dios, pero mi compromiso mientras Dios me dé vida y salud y el amor que le tengo a esta parroquia, ya que no he nacido en esta parroquia como muchos, no he nacido aquí, pero sí la llevo en mi corazón y la seguiré llevando porque me halló las puertas el día que yo he venido a vivir por esta parroquia, pues agradezco infinitamente a todos los ciudadanos que me aprecian y por eso me dieron esa confianza de estar aquí representando esta hermosa parroquia. Voy a dar paso a la señora secretaria para que también vea el informe económico. Bueno, yo les voy a dar lo que es el presupuesto del año dos mil diecinueve. Bueno, tenemos aporte a gobiernos parroquiales rurales de setenta y mil setecientos sesenta. Aporte a gobiernos parroquiales rurales de setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta con cuatro centavos. De fondos a gobierno central, veintiséis mil trescientos once con quince centavos. De anticipos por debilidad, ochenta y nueve mil trescientos treinta y dos con cincuenta. Remuneraciones unificadas, cuarenta y dos mil novecientos sesenta. Décimo tercer sueldo, tres mil quinientos ochenta. Décimo cuarto sueldo, dos mil seiscientos cincuenta y ocho. Aporte a patrolar, cinco mil veintiocho con cuarenta y ocho centavos. Fondos de reserva, tres mil quinientos ochenta. Compensación por vacaciones no gozadas, tres mil ciento ochenta y seis. Del agua potable, cien dólares. Energía eléctrica, seiscientos. Telecomunicaciones, trescientos cincuenta. Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos, quinientos diez. Mantenimiento y reparación de equipos de sistemas informáticos, trescientos sesenta y cinco dólares. Materiales de oficina, trescientos. Materiales de aseo, doscientos. Al sector público financiero, tres mil seiscientos diecisiete con ochenta y dos. Seguros, ciento cuarenta. Comisiones bancarias, cien dólares. Al gobierno central, setecientos setenta y cinco con veinte. A entidades centralizadas y autónomas, tres mil seiscientos nueve con cincuenta centavos. Esto es gasto corriente. Ahora vamos con el gasto de inversión. Reuneraciones unificadas, siete mil doscientos diecisiete con cuarenta y ocho. Décimo tercer sueldo, cuatrocientos veintiséis con treinta y dos centavos. Décimo cuarto sueldo, cuatrocientos veintinueve con noventa y nueve. Jornales, mil quinientos cincuenta y siete con ochenta. Aporte patronal, ochocientos setenta y seis con noventa. Fondos de reserva, cuatrocientos doce con cincuenta. Transporte de personal, novecientos ochenta. Eventos públicos y oficiales, tres mil seiscientos setenta y nueve con ochenta y ocho. Edificios locales y residenciales, cinco mil novecientos cuarenta y ocho con cuarenta. Consultoría y asesoría, ocho mil seiscientos setenta y tres con treinta y nueve centavos. Vestuario y asesoría y pletas de protección, ciento cincuenta. Material de oficina, cuatrocientos veinticinco. Material de aseo, cuatrocientos dólares. Medicinas y productos farmacéuticos, doscientos treinta y cuatro con treinta centavos. Materiales de construcción, quinientos dólares. Materiales didácticos, mil cuatrocientos once con veintiséis centavos. Suministros para actividades agropecuarias, dos mil ochocientos. De alcantarillado, cuatro mil. De urbanización y embellecimiento, diecinueve mil. Obras públicas de transporte y vías, dos mil quinientos. Construcción y edificaciones, ciento un mil setecientos catorce con doce. Al sector público financiero, seis mil setecientos setenta y seis con cuarenta y nueve centavos. Y de cuentas por pagar, cinco mil doscientos noventa y nueve con ochenta y seis centavos. Cabe de faltar que lo que era de inversión, como se repetía, remuneraciones unificadas, o también material de aseo. Todo eso es lo que se invierte para los proyectos sociales, como es el adulto mayor, también está donde el infoceno. Esto es en cuanto a lo que yo les puedo dar del informe económico. Muchas gracias. Bien, queridos compañeros de participación ciudadana y control de planificación, pues que no pudieron estar, pero espero que Dios nos dé vida para dar el nuevo periodo con rendición de cuentas desde el dos mil veinte, poder estar todos y ya esta pandemia haya terminado y así poder ya no estar con estas mascarillas. Y agradezco infinitamente por su acogida, por haber venido aquí apoyarnos. Y espero que nos sigan apoyando, igualmente como miembros del GAS, seguiremos dando lo mejor de nosotros para el bienestar de nuestra parroquia. Aunque estamos ahora, se puede decir en peligro también, todos los GAS parroquiales de la provincia y el Ecuador entero, por el recorte de presupuestos que el representante de nuestra república nos está haciendo. Espero llegar a buenos fines y así poder tener presupuesto para hacer obras en nuestra parroquia. Agradeciendo también infinitamente al señor prefecto, que siempre nos ha venido dando la mano, a todas las instituciones, al Ministerio de Salud Pública, en fin, a Senel que también lo que él les ha pedido me está ayudando, ya me ha dado unas lámparas y así. Todo espero que Dios nos dé vida y salud y seguir trabajando por esta querida parroquia de Bella María. Muchas gracias y no se olviden que esta revisión de cuentas la estamos haciendo en vivo a través de la página del GAS. Muchísimas gracias y bendiciones infinitas para todos.